Loco, loco y enfermo Por tu amor estoy loco y enfermo Loco, loco y enfermo Por tu amor como poco y no duermo Enviarás mi cuerpo a otro mundo Con tu ayer irá en un segundo No me quedan más que algunos dientes Que ya no se muestran de frente Y no tengo remedio Veo casi ni medio Necesito con ganas Quien me tiña las ganas Ay, ay, ay Poco a poco muero más Poco a poco te amo más Loco, loco y enfermo Por tu amor estoy loco y enfermo Loco, loco y enfermo Por tu amor como poco y no duermo Enviarás mi cuerpo a otro mundo Con tu ayer irá en un segundo No me quedan más que algunos dientes Que ya no se muestran de frente Y no tengo remedio Y no tengo remedio Veo casi ni medio Necesito con ganas Quien me tiña las ganas Ay, ay, ay Poco a poco muero más Uh, uh Poco a poco te amo más Loco, loco y enfermo Por tu amor estoy loco y enfermo Loco, loco y enfermo Por tu amor como poco y no duermo Enviarás mi cuerpo a otro mundo Con tu ayer irá en un segundo No me quedan más que algunos dientes Que ya no se muestran de frente Y no tengo remedio Veo casi ni medio Necesito con ganas Quien me tiña las ganas Ay, ay, ay Poco a poco muero más Uh, uh Poco a poco te amo más De nada Uh, uh Loco, loco y enfermo Loco, loco y enfermo Loco, loco y enfermo Por tu amor como poco y no duermo Uh, uh Uh, uh Loco, loco y enfermo Por tu amor como poco y no duermo Loco, loco y enfermo Loco, loco y enfermo Loco, loco y enfermo